Mi nombre es Tony Crespo, tengo 21 años y soy del Guayas. Actualmente tengo un dúo con mi hermano, el grupo se llama Tony Bocho. Bueno, con mi hermano somos tal para cual nosotros hacemos música casi la mayoría del tiempo. Mi hermano es rapero y cuando yo leo la melodía, mi hermano le mete el flow, como dicen aquí. Le mete la sazón a la música, la energía, la alegría. La música comenzó a partir de que mi padre falleció. Mi papá estaba en la cama dormido, ¿no? Él llamó a mi mamá, despertó a mi mamá, le dice, mi amor este, mi amor, quiero que me acompañe al hospital. Dejémoslo, dejemos a los chicos, a los niños, dejémoslo con mi mamá, o sea, mi abuela. Llegó julio mi cumpleaños y me trae una terrible noticia. Mi padre muere en mis 15 años. Justo el día de mis 15 años mi padre fallece. Bueno, yo siento una tristeza porque mi padre falleció sin saber que yo tenía ese talento, ¿no? Aunque el juez no me esté miendo, yo sé que se van a dar cuenta de que tengo un buen potencial. ¡Gracias! ¡Gracias!